Música Bienvenidos, estas son las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la información más relevante de la semana. Guanajuato sigue el patrón de violencia de otros estados hace 10 años. Para Julio Sánchez Pasillas, fundador de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, lo que vive Guanajuato en materia de desapariciones es lo mismo que ya vivieron hace 10 años otros estados como Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Señaló que la historia de muchos otros estados se repite como un patrón, posiblemente debido al efecto cucaracha, luego de que criminales se fueron de un estado y llegaron a otro, aunque en general la violencia que se vive es multifactorial. Denuncias por extorsión se incrementan en Guanajuato. En los primeros tres meses del 2021 se registró un incremento en el número de expedientes por este delito, cercano al que se tuvo durante todo el 2020. De acuerdo con el historial que muestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2018 se reportaron 13 carpetas de investigación, 18 en el 2019 y 17 en lo que va del 2021. Consejo Estatal reporta 26 agresiones contra periodistas y activistas en un año. La violencia en Guanajuato ha alcanzado a periodistas y defensores de derechos humanos. De abril del 2020 a marzo del presente año se registraron 26 agresiones a comunicadores. Según el informe anual, la situación de las agresiones contra la libertad de expresión y en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas emitido por el Consejo Estatal de Protección, también han brindado atención a seis peticiones del Mecanismo Nacional de Protección. ¿Cae la tasa de empleo en Guanajuato durante marzo? La tasa de empleo cayó dos puntos porcentuales en marzo del presente año en comparación con el 2020, cuando todavía no comenzaba la contingencia sanitaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente a marzo de este año, se reportó una tasa del 95% de la población activa económicamente, mientras que el mismo mes del año pasado se reportaba el 97.3%, es decir, 2.3 puntos porcentuales más. Hayan fosa clandestina ahora en Juventino Rosas. En un predio entre las comunidades de San Antonio de las Maravillas y Morales, fue encontrada una fosa clandestina, donde de forma extraoficial se habla de cuatro cuerpos. Autoridades estatales continúan con la búsqueda en todo el predio, porque no se sabe cuántos más cadáveres podría haber. Inmunidad parcial, posible causa de estabilidad en contagios de COVID-19, la baja en los contagios registrada en Guanajuato y en Guanajuato podría deberse a una inmunidad parcial, consecuencia de más de un año de contagios. Así lo expuso Alejandro Macías Hernández, excomisionado nacional para la atención del virus AH1N1, quien recordó que el país estuvo intensamente afectado por la contingencia sanitaria a principios del presente año. Te invitamos también a ver las entrevistas exclusivas que Zona Franca ha realizado a los diferentes candidatos a la alcaldía del municipio de León. Pero los partidos en este momento tienen que evolucionar también. El tema del financiamiento o de cortar el financiamiento no tarda en llegar. El tema de consolidarse en dos bloques tardará un poco más, pero creo que como sociedad tenemos que empujar. Y ahora que me invito a redes sociales progresistas, dije pues aquí estoy, aquí estoy, es un partido nuevo, joven, que no huele a naftalina, a diferencia de los otros partidos, yo soy una candidata de oposición, pero no soy una candidata rijosa. Desgraciadamente vivimos una época en donde ya no hay confianza en los políticos, se ha perdido mucho la figura del político como lo que debería de ser, un servidor. Entonces eso me movió a intentar demostrarle a la gente que todavía habemos gente que genuinamente nos interesa nuestra población, que genuinamente queremos hacer un cambio. Yo sentí la necesidad de darle algo a mi ciudad. Lo increíble de lo local es que los cambios que tú haces son al día. Recuerda seguirnos en nuestras redes y revisa esta información y mucha más en nuestra página de internet www.zonafranca.mx El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información en las breves de la zona. ¡Gracias!